...casi 250.000 personas en el mundo fueron diagnosticadas de lepra en 2008. Son las últimas cifras disponibles cuando está a punto de celebrarse, que va a ser el próximo domingo, el Día Mundial contra la Lepra. Los expertos recuerdan que la enfermedad sigue estando presente en 121 países, pero la mitad de los afectados viven en India. La lepra es la menos contagiosa de las enfermedades infecciosas, aunque la probabilidad de contagio aumenta cuando las condiciones higiénicas y de alimentación son deficientes. En España la posibilidad de contagio por lepra es prácticamente nula. La asociación Fontilles, que tiene proyectos con leprosos en 23 países, gestiona también la única leprosería que hay en nuestro país, donde viven 52 personas que se contagiaron antes de que hubiera tratamiento. Todos están hoy curados, aunque sienten que el estigma que en su día les impusieron se mantiene. Durante más de 100 años este pasillo ha sido el recreo de cientos de enfermos. Hoy no queda ninguno, pero esa no es la razón de que no veamos a nadie. En el sanatorio San Francisco de Borja viven 52 pacientes. Fueron enfermos de lepra, pero ya están curados gracias a la combinación de fármacos que se aplica desde 1982. No podemos grabarles, según nos dicen, porque los medios de comunicación los seguimos tratando como animales de zoológico. Muchos de estos pacientes que residen en el sanatorio son pacientes que ingresaron aquí cuando se sabía muy poco del contagio. Ingresaron aquí cuando no había tratamiento. Ingresaron aquí y poco a poco la enfermedad, que no es una enfermedad muy agresiva, le fue provocando el daño a los nervios que posteriormente les dejó las discapacidades en las manos, en las piernas. Entonces era en aquellos tiempos una enfermedad muy estigmatizante. Finalmente nos indican dos pacientes que sí estarían dispuestos a contarnos su historia. No tengo ningún inconveniente de hablar, primero quiero hablar porque esto es bueno que se te vuelva y que sepan las noticias. Ahora lo que no quiero es ni mi nombre ni fotografías. A pesar de que en el cuerpo de Antonio la infección desapareció hace muchos años, sigue sin contarle a su familia que vive en un sanatorio que trata a leprosos. Su médico nos explica que Manuel no tiene ninguna secuela de la enfermedad, pero cuando llegó hace 25 años lo pasó peor. Me salía esta parte de la cara, me se hinchaba mucho y parte de los testículos también me se ponían bastante inflamados. Si no lo cuentas, ¿verdad Manolo? Ya. Ahora, hoy por hoy nadie te podría decir que has tenido nada. Este sanatorio es el pasado de la lepra. Era 74 hectáreas de Valle Alicantino que llegó a ser como un pueblo en la primera mitad del siglo XX, con casi 500 enfermos. Tenía su zapatería, su carpintería, su panadería, un pueblo o casi un país con su propia frontera. Todavía se conserva la muralla de tres metros de alto construida en 1923 para que ningún leproso se escapara. En España se diagnostican entre 15 y 25 casos de lepra al año. Es una de las enfermedades que han subido ligeramente con la inmigración. El último caso de lepra que tuvimos fue de Filipinas, donde nos venía el paciente. Y vamos, hace poco, el tratamiento ya ha mejorado espectacularmente. Hoy la lepra se cura como mucho en un año. Se contagia por la respiración, pero de manera muchísimo más improbable que una gripe o una tuberculosis. Lo primero que procuras hacer es saludarle, darle la mano, pasarle la mano por el hombro, que no se sienta esta persona, que se le tiene miedo. Tratarle con toda la naturalidad y punto. Parece que habrá otro pueblo voluntario para albergar el futuro cementerio nuclear. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!